Al son de tambores, las madres y sus bebés gozaron de un agradable espacio, donde el principal objetivo fue generar conciencia sobre la importancia de la lactancia materna. Donde se realizó un desfile, finalizando en el auditorio del hospital, donde se hicieron varias actividades con las madres gestantes y lactantes, hubo una charla educativa por parte de una médica. Bueno, me parece de gran importancia aquí dentro del municipio, que nos tengan en cuenta a nosotras las mamás, explicándonos la importancia de la lactancia y otras cositas de interés y que nos sirven a nosotras para aplicar. Más de 5 millones de niños en el mundo mueren antes de los 5 años. La principal causa es la desnutrición debido a la falta de lactación en sus primeros meses de vida. La lactancia materna favorece la producción de defensas, la nutrición en los niños, mejora o disminuye los índices de desnutrición en los pequeños e incluso en la infancia. La Dirección Local de Salud, Salud Pública, el ICBF con sus distintos programas de atención, la Administración Municipal, la de su hospital Iván Restrepo Gómez y en especial la participación de las madres y sus infantes, hicieron de esta jornada un verdadero espacio de concientización, reconociendo la lactancia como un verdadero alimento para la salud.